Buenas Buenas para quienes lo verán después Así que vamos a llevar una transmisión Vamos a ver si Gaijin nos permite llevar la transmisión Mira que últimamente Gaijin no está cracheando el juego Es una ensalada de bugsos todavía El juego en sí, por lo menos para mí Tendré que hacer una prueba drástica en estos días para descartar Pero mientras aquí van a ver una jugada que salió hoy día en la tarde Me jugué una o dos partidas, está ahí Sumaki en mi canal Porque está haciendo otras cosas, está jugando solo Solo contra el equipo contrario Solo no, igual hay de equipo ¿Qué estamos llevando esta partida? Para que la vean, chequen, chequenla Es mejor no, igual hay de equipo Que luchava Aiii Mataron el cabrono, más ahora Vamos a obloca Solamente la cámara de lo que fui haciendo, cómo fui jugando a como se juega ay para que vean los hacks como en furor jugando con hacks nunca jamás aquí van a ver el sufrador M18 mira y ese me tira para el lado el puto frost estáis mal enfocado acá ahorita fleros que verga después de tanto tiempo el manda de retercer me tira el reanudo para falta que regrese el de Hunter no Hunter hay nuevamente una un pal enterrado frenando el ataque de los M18 imagínate están todos haciendo el evento no hay tanque más tol que este ya lo lamento pero yo me fui ya que si no se iban a ir con todas las kills que es lo que yo veía yo solamente vi a lindos arbolitos para mí era un camino no había nada más que eso ustedes lo ven porque esta es una retransmisión yo no alcance a divisar enemigos algunos a menos que estaba apuntando y todo recuerdo claro no hice nada hasta estar bien lejos no los vi así de ciego ciego y manco soy así que para que quien esté chequeando aquí la banqueta es misma pero esto fue una excepción mira y ven como están pasando no los vi así de simple la calidad en que lo juego me la divise hay algo que impactó porque se apuntó salió la asistencia marcada salió la kill registrada los lentes que veo un castillo apuntando la manqueda misma y mira soldado que vuelve sirve para otra batalla no quiero que me vean no quería que viera Gracias. Yo estaba obstinado de matar solo una vez por partido hasta el día de hoy. Pero los fusilaron. Gracias. Chigul bestias. Gracias. 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 El suicidio. Parece una jugada clásica y insane estrella en el suelo. Pero llevándose consigo la KIL. No lo pude ver... de algún lado me mató... Aquí también dí la hora con este tanque... Bueno, no lo pude ver, pero de algún lado me mató. Pero eso es lo que quería ver Si es que la kille fue Bien hecha No había algún truco Manqueada de humo Me arrasó Y esta al final la perdimos Ahora que recuerdo Mira, iba avanzando y yo ni lo veía Este es un tía, diario de mierda Está siendo un desnaldo en esta basura Gracias Gracias Gracias. ¿Está en partida? Creo que vas tú, pendejo. ¿Está en partida? Yo sé. Ahí te espero para que echemos una. Empecé a revelar mi posición con el manjeado de otra. Hola, buenas. ¿Cómo andas, Fua? Bien. Qué buena. Uy, joder, la terpercia va a terminar y llevo cuatro kills. ¿Estás jugando terrestre? Sí. Esta parte de Farsatán en el 56 fue y hubiese hecho la sequía. Si capturaron a... Que alguien capture, pausa en la partida. Ahí está. 5, ¿dónde está el sexto? No, putos Coño de su madre, qué mierda, acabó la partida y maté a 5 No, 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 no No, 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 no y y y ¿Me invito al instante? Sí, te invito al tiro He estado ahí acabando el replay ¿Si puedo transmitir o no? Sí, ya estamos transmitiendo directo a YouTube Solamente que no estamos con la transmisión pública mientras tanto Estamos haciendo el... Esta más que nada como para testear como anda War Thunder y todo No se me vaya a crachearlo hasta Una retransmisión y una sesión privada de live Pero en breve estará abierta para todo público Ya tengo 4.0 Los rusos ¿Pero es grado 3? No, todavía no wey Todavía no, de relaje Ya solo me falta un tanque para llegar a grado 3 Bien ahí ¿Pero rusos? Claro Después igual la idea es que así vaya obteniendo otros vehículos porque Para que conozca ambos bandos y también tener varias opciones de juego O sea, de un momento vamos a estar americanos Otro día vamos a estar full rusos O la nación que sea Pues mire que Pues mire que Ya el realista en el tanque ya le cogí el tiro Sí, es... Bueno con la práctica en arcade se... Se puede obtener bien rápido la... Es que arcade... La técnica del apuntado Porque ese apuntado que te ayuda también te lo genera Tú después tienes que hacerlo mentalmente dentro del juego En realista Y... Usted mira la cobertura de la bala y te dice No, me toca un poquito más arriba, un poquito más abajo Claro, y como te mencionaba muchas veces Ver ciertos videos, ver por otros lados Te da como cierta noción de también Dónde apuntar el disparo y cómo... Bueno, otras cosas también es verlo con el vehículo en sí Porque también tienes que ver la caída de la bala Un día, dos días Este te voy a usar Un día, dos días 19 horas Te invito Tatsu ¿Qué onda reiniciaron? La 8x8? Que no, no veo el puntaje de... 8x8 Te invito... ¿Dónde estás? Ah, que acabó la temporada o qué pedo ¿De Andrés cuál es Kira? No ¿Cómo? La Andrés creo que es Paco 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 Sí, sí Coño, madre Yo estoy ahorita... estoy ahorita en juego Jueguen y ahorita ya les llego Y acá es... ¿Faus? ¿Quién están? Estamos 5.3 americanos 5.3 americanos Mira, ya están los puntajes de escuadrón para canjear 7.845 puntajes en puntitos de escuadrón Me acaba de dar... ¿Cuánto? ¿Cuánto? 7.845 puntos de escuadrón para el M901 El Wally Muy bajo Vamos con eso Mira, Cacha y Sim estuvimos todos dentro del promedio Pero aún así hay gente que no tiene actividad Que aún no sigue lastrando los puntajes Porque podemos obtener sin el doble puntaje hasta 14.000 Porque cuando en el momento que se constituyó este juego El juego ya no había otorgado ese puntaje por actividades ¿Yo cuánto tengo de puntaje? ¿Puedes mirar? Es que eso es personal Lo tienes que ver tú mismo No, en realidad tú mismo lo puedes ver ahí Se le escribió El peor es que también indicaban Eso lo ves arriba donde está escuadrón Tienes que ver la tuya personal Es que estos puntajes que yo estoy viendo Es lo que yo veo por mi perfil Yo no puedo ver lo de los demás Cada uno ahí ¿Sabes dónde le aprieta más el zapato? En el caso de que te hice actividad el último 14 días En la de escuadrón ¿Cachai? Ahora vamos a hacer una liberación del aire Vamos a ver la cantidad de Packet Loss Que hemos tenido en este Un 0.7% de Packet Loss Que son 582 fotogramas Normal de todos los días Así que lo vamos a hacer público y saludamos Vamos a esperar Para que sea público Estamos en vivo Y yo me salgo porque Acuérdate que yo te dije que estoy en 6-7 ¿Cómo? Yo te dije que yo estaba en 6-7 Ya ahí 5-3 no entra Lo que te quieras ahí en 6-7 Le díte que están jugando 5-7 Se van a violar de ahí digo yo Bueno, yo he hecho tremendas partidas Tremendas Acá 5-3 me da bastante Por ti Por ti me da igual Porque tú Tú sabes que iba a tu vaina No sabes cómo vamos a jugar Muy, muy, muy rápido Muy, muy rápido Dale, entale Sí Ah bueno, te invito a traer Para mí no es un problema el VR Para marineros No, yo no quiero marineros Eso es el Atene del Sol Hoy no he hecho nada Voy a ver si mañana puedo hacer la de barco Aunque eso está medio difícil Está difícil No, en realidad creo que ya no voy a poder hacer los barcos o aviones Por cual diré que Termine dejando los aviones que vayan por los barcos Tengo que destruir los vehículos O bueno O lo que salga antes Destruir los vehículos en partida Capturar o ayuda a destruir Andamos Porque en aviones no Hoy no he avanzado nada Solamente llevo 8 kills 0 victorias obviamente Vamos a entrar normalcito No vamos a hacer tantos escándalos De hecho yo voy a seguir con mi estrategia Voy a ruchear punto de captura Y luego Obtendré Trataré de obtener algún puntaje por Tanque Si se da el puntaje Si no Tranquilito Y nos fuimos Aquí yo rucheo c Y nos fuimos Así que Damos la bienvenida a toda la gente que puede estar acá en Slides Quienes llegarán Quienes no se conectarán nunca Quienes quizás entrarán cuando esté manera offline pero libre para todos Así que Así que Un saludo, una bienvenida a todos Vamos con todos Mira, escuadrones versus escuadrones Quien va a ir a dar la nota Quien va a dar la entonación El enemigo tendrá italiana Si, mientras no venga un R3 estamos bien Si Si Es de otra vez que Me dejó bravo A mitad de la captura Llegó el R3 TUM Ah, pero que bien Que bien Uy Te jodio No, no, no Ah, retrocedí un poco Fua Si Yo voy a recrocer el app Tomás Dile Si Yo voy a recrocer el app Tomás Dile Ahora hay una cerca Creo que vi algo caerse Ahí creo que viene un R3 Ese que marcó el antiaéreo Si lo veo 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 Y hay Eso Ah, aquí hay Ya V1 R3 Ahí lo veo Cuidado Tatsu Cuidado ¿Dónde, dónde? Por ahí mismo Entra A tu izquierda Yo sé que es la izquierda Bueno No sé que está ni la izquierda Pero yo sé que estaba por la izquierda Ya lo vi Hola, buenas ¿Cómo andale? ¡Gran! ¿No vas a gran? Aquí estamos Meta-evento On Fire, ¿Cómo le ha ido? Mal ¿Por qué? ¿Ha sido un mal alumno de Garchi y no ha hecho las tareas? No, arruiné un cuadro recién Y ya lo había terminado, seguí metiendo mano de pajero De pajero Claro Y ahora tengo que empezar todo otra vez Que mierda Y ya dejé nomás porque con la calentura que tengo no voy a poder No, ya Vas a terminar ataqueando a la PC No, voy a tratar de enfocarme y llegar a matar a la gente Descargar Pucha, que mal Trabajo ahí que ya está Listo Mira, ¿Qué sabe el M18 con dos kills más y estamos con la tarea? Y en 6-7 jugando 5-3 ¿Qué sabe? 6-7 y nos mandaron con 7-7 máximo No, ya no estoy ni un metro Ya es... Leopard T-54 Lorraine AMX-80 No sé cuál ¿Están entferes? No Te invito a los que salga o manda a la espera Ya me pueden invitar ¡Puta madre! Pero seguro es que al entrar estamos en 7-7 ¿Y Tatsumaki se va a sufrir todo? ¿Qué naciones están jugando? Americano Necesito una kill Ya estamos listos acá en terrestre ¿Qué onda cuate es? ¿Qué pasa Kira? ¿Cómo le baila? No veo el anti-aéreo Pero ese sí lo veo AMX 13 6 kills Tengo listas las kills terrestres Yo casi las completo ¿Quién? Ahorita ¡Mierda! Se llevó a los dos Bueno, y no paró ¿Quieres librarme de las bombas? Porque veo un avión ¡Ah! Creo que lo arrancé antes de tiempo Y sí, lo arrancé antes de tiempo ¿Había por ahí un solo objetivo? Creo que era un T-54 Oye, en esta vez, te diré que fue una partidaza 7 kills ya M18 5.377 ¡Ay! El cunio de su madre me rompió la rueda Ah, no, me rompió esta parte del flap Lo que habíamos visto en antes Queda en nada al lado de esto ¿Y dónde está el puto que había visto en el aire? Así que trataremos de llevar la partida a victoria sin morir en el internet Estamos transmitiendo a YouTube, cabrón Así que Allá No me acercaré más de lo que ya me siento Uy, este avión es cariñoso Tranquilos, acá ¿Y eso qué tal? No se ve más Mira Aún está la uno, ¿eh? La gula, sí, ahí está la gula Ya, vamos a ir a matarlo, ¿eh? Se irá a matar ¡Hala! ¡Hala, verga! ¿Cómo van esas tareas? Tane, acá, jugando, ¿qué tal? Ah, mirélo ¡No! ¡Hala, brillo! ¡Yo te conozco! ¿Qué onda, manco? ¿Todo bien? ¡Ahí me arroquí todo otro pedazo! ¡Ahí no, ya vayé! ¡No, viste! Ya tenemos 3 por comilón ¡8 kill! Esta Windwarden, hue c***** Vamos con la aérea ci! ¡Loco! Aquí la vamos a hacer en formato aérea ahora Tatsu no quieres bajar a 5.3, mira que ya estoy aquí on fire y te veo ahí sufriendo porque quieres Cierta parte es cierta mira 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 mi estadística es que yo sé yo sé que te bajando el VR podría ser la cuestión más rápida Eso hoy me dejó 4 igual tiro ¿Ahora qué? Uy puta madre Uy no pensé que había quedado tan mal pero que malísimo Qué cáncer que son los M18 por dios Pero es que está usando el cáncer de insano P*** madre, postre basura Típico rata que quiere completar el evento listo hay que ser como huasca el los cambia de sus vehiculos por el evento porque eso los viene a rusos y huasca lo que hace es jugar es puro Kv2 queda carne y hueva viste ya hice la mitad del evento en esta partida en Tb son 16 kills contable porque por 2 no no el lea retro este 20 esta mira mira si te le meti en el leito le di le di le di en la en la municion de un ametrallador y el exploto que bien y con metralla no 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 una comparación algo para el no esperaba cagarla si el dibujo igual sigue estando perfecto pero es el el tono de un color y la química de ese color hace que sea opaco y y arruina la transparencia que tenían las otras capas no se como explicarlo ahora les mando una foto si quieren si quieren se puede colocar 5 3 cabrón no 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 es por nada una sugerencia pero si quieren démosle como está no me quejo no me quejo no digo por ustedes para que puedan sacar las tareas luego y no se estresen marca de distinción vehículo uff me faltan solamente 9 kills traducidas a 4 3 puntos 4 y medio 4 y media kills 5 kills punto de captura va ayuda a matar todos pero entre captura y destrucción el lago luego viene aérea el juguero derrotado 12 24 36 o sea nos falta llevamos un tercio que está encendado 5 6.7 van los muchachos aliados ah y supieron que rocker eliminara las cajas que caja la caja de botín con las llaves exacto y que van a dar yo creo que alguna recompensa por juego si no es porque ese es un negocio para ellos las cajas compran las llaves compras compras similares a la mierda de fortnite si ah yo quiero el rocker league año 2015 en beta porque acuérdate que es epic el que compro esa mierda y cierto miren ahí le mando al discord como cae la pintura quedo como una negra boludo la cae y con el cierre ay 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 hay nuevamente un mapa que hay que flanquear esa cuestión de la caja esa mierda que quitan las cajas le eliminara el negocio a varios a la gente claro porque hacía como microtransacciones vendía ítems así es como es cuando necesitas capturas y ponen una sola puta base y 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 ¡Avanza! Por muy M18 que sea ¡Oh, miren un abre! ¡Qué lindo! ¡Ábralo, ábralo! ¡Ah, es nuestro! ¡Perforelo, perforelo! ¡No! ¡Abrero, abre! ¡Pero me cago en la mierda! ¡Tanto gente va a tener que me pegue justo en el tubo! Eh, ok, no lo vi ¡Uy, recarga más horas, recarga más horas, recarga más horas! ¡Ah, esconder el más parido de mierda! ¡Siete, siete, Maus! ¡Aguante el Leopard también ahí! El IS-3 también ¡No me han salido todo el vía alemán! ¡No me han salido todo el vía alemán! ¡Ay, la pegamos! ¡La escuché, la escuché, la escuché! ¡Los Maus! ¡No me han salido todo el vía alemán! ¡No me han salido todo el vía! ¡Y no tengo esto! ¡Uy! ¡Ay, mi madre! ¡Me mató! ¡Uy! ¡Me incendió solamente! ¡Uy! 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 ¡No! ¡El IS-6 me mató! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oy! ¡Uy! 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 ¡Uy, 너! ¡Uy! 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 Odio al R3 Vamos, me voy a apoyar a A, a la captura Va a ser en el medio, ojal Creo que en el medio hay dos mouse, un IS6 y un R3 BB Eso, además te desgraciado Una de las cosas que necesito es ayuda El M41 necesita ayuda ¿Dónde está ahí? Mira todos los jugadores juntos Uy, lastima que no tengo bombas de 1000 Momento ideal para caer con el P8 ahí Ufff Chao mouse Hay una estrella ¡Vamooo! Uy, igual Kitsuka Fue el arranque no más, oye eh El puro arranque es un fight No de kill Hace el llamado de... De la naturaleza Ahí va otra asistencia Bien ahí, vos ne... Me sirvió también como asistencia Me dio uno en la... Al puntaje No, la cae boludo Que boludo Otra vez Ah no, para capturar esta mierda no sirve Pero... Así como estoy asistencia Estoy... No puedo hacer más que asistencia Este verde Mira ahí, de bando ¡Puta maldita madre! El mismo IS6 que me mató ¡No a su madre! ¡Qué mierda! ¡Ey! Ayer me puse a jugar simulador Riquísimo Estaba... Hice unas kills en avión Ahí lo mataron al IS6 Un EF8-EF le cayó Al porro Al porro ese Nada, bueno Mira, 10 kills Desgraciado Mira, otra asistencia Mira aquí que berra estamos entrando 6-7 nos manda las chubuchas Mira, ya está con jet y todo Si, 6-7 nos manda hasta 7-7 Pero es que yo mismo ¡Yo! ¿Qué pasa? Yo estoy 5-3 ¿Quién fue el que dijo que no le importa? Claro, no me importa si es 6-7 7-7 Pero un jet ya... Sobre todo un jet americano El 7-7 viene con todo el paquete Claro, alto vías 7-7 alto vías Este es el sitio Creo que lo vi No, me vieron a mi porque ya estoy semi muerto Putala weá, aquí están las monos Ah, ¿de dónde te mataron? Ah, ahí lo tengo en la espalda Al lado Y no lo vi En serio, vi la vuelta y no lo vi Está ahí, al lado de la roca Al lado de la roca Al lado de mí, donde están los arbolitos verdes Está un poquito más atrás Está ahí mismo Está aquí mismo, al lado mío Está ahorita en lo tuyo Sí, un poco más atrás Tira una artillería ahí Ahí a dónde está el pasto verde, la roca No, ya está muerto ¿Lo mataron? Es un fantasma Ah, buena Que todavía yo te lo he estado anunciando, chato Y por todo en el 56 que no pueden ir con un murito ¿Y hiciste la tarea de ayer, anteayer y eso? Sí, la de ayer sí No sé, hasta el día Y la de hoy está hoy Claro, es una nueva Pero no me estreso Porque voy solo por el tanque Y en dos días me sube Pero tienes premium ¿Tienes premium? Eres puto tanquecito asqueroso Ah, pero esta viene el premium Ah, esta viene sí el premium Sí, es que como por las decoles tienes más de dos La pura asistencia fue esta partida Un completo fiasco Ah, maldito R3 de mierda Tatsu, ¿Tienes algo ahí? Es un R3 ¿Dónde? Ese dispara le nomás mienta Ah, no, no, es un R3 Es carácter en el RU Mira, arriba un avión mienta Sí, sí, correte Tatsu Ah, me tocó la punta, boludo Este fue el RU De nada, la concha de tu madre Si no hacemos algo rápido El enemigo va a ganar Hoy me ha ido morido Ah, mire el weón desagradecido Yo estoy muerto Gracias por tu sacrificio Ahorita me matan por pendejo No, andá para abajo, andá para abajo, andá No, es que voy a subir por acá Y Fua o se está acá en el disco No, te callas el weón No, no, no Veo, un sigiloso me dice nada Ay, es un ninja Mira, a tu derecha Fua viene uno A tu derecha Detrás de ese edificio Avanza, avanza nomás, avanza Avanza Pero lo vi claramente Ahí apunta tú Anda apuntando a tu derecha A medida que va abriendo la mira Hay un Birbel, lo matas Dale adelante si lo matas Bueno, te puede ganar Me faltó 6 puntos para sacarte 30 Ay, que mierda Uy, ¿cómo no lo mataste? Y yo iba a matar esa basura Mira, y ahí a la izquierda venían los panther Venía el panther doll, Nazcon y el mouse Ni los otros parásitos que llevaba el mouse ahí Estoy colgado ¿Qué tiene cohetes? Madre Madre, maldita mierda No, ya me mataron Madre, ¿cómo me sumé a esta basura? Con ese sufrimiento y Una puta piedra La maldita antiaérea no baja el cañón Ah, pero bueno O sea, perder la basura esa me dio de algo Ahorita me matan, no, es de peor De peor manera Ay, que bien Todo el mundo me está esperando Ay, que bien Vamos a ver cuánto va antes Ahorita ¿Quieren bajar el VR? Yo voy 5-3 ¿Pasamos 5-3 si no llora? Oh, si, si Que rosa Ya completé plazo Falta una victoria Y ya ¡Suscríbete al canal! 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 operación hit se nos viene el bt-7 grado 2 sovietico se nos viene el bf-110 c6 rango 2 alemán barcos hasta luego chau nos vimos no lo vamos a hacer por tiempo al quinto cupón ya segundo cupón para llama calcomanía aleatoria al tercer cupón en aviones es para una decoración en munición a la cuarta distinción en terrestre es otro cupón para llama aleatoria al revés el cupón 3 va a ser para una munición que para los tanquistas y el cupón 4 va a ser una llama para la distinción de pilotos los barcos no tienen su distinción así como el otro vehículo creo que se está demorando un poco hoy en la busquen partidas vamos con todo para vamos con todo he volvido esas capturas como se me escapan voy como llego ahi todo violentamente yo tuve que irme por el camino oscuro vamos con todo ahi tiene una artillería gracias si ya a mi me jodieron el motor fuiste atrás si si miri se lo estan capturando ahi vamos por el sur tatsu hay uno en c si 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 con panza si estoy pankeando ya estoy a punto de uy veo un r3 t20 aqui a mi derecha que hace tatsuya? ah mire pensé que te iba a chocar rápido jajajaja voy por el r3 ahi no que raro que raro que el r3 no me disparo y ese que tiene estabilizador si ahi esta ahi esta que te logro apoyar ah no ya te lo estas te lo estas haciendo ah no me lo quitaron pero viene ahi ah te dice que estas muerto no? no se le habia sacado el cañon el r3 se fue por aca atras si el r3 esta muerto ah lo mataron? se lo mató a otra persona me dispararon voy a poner a cubierta voy a retroceder un poco fui muy impulsivo ahi pero esta bien esta bien hay que ir al choque siempre nada de esperar ahi hay que ir vivek no me lo esperaba a veces hay que retroceder un poco para seguir avanzando a veces hay que retroceder un poco para seguir avanzando hay dos po- uy hay uno que esta rotando hay uno que esta rotando ¿por cosa? no voy a mover uuay ahi creo que no llego a ccc así que mejor me regreso Ahí va una asistencia. Voy a extraer el panther que no lo veo. Hay un flaco 88. Voy por ese. Ah, su madre lo violaron. No, ya lo mataron. No, no lo han matado. 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 Puta madre. Ay. Ay, ¿de dónde? Ayuda. Estoy muerto. No, no lo han matado. Ya está ganada. Quedan cuatro vivos. Ay, por lo menos capturé dos veces. Me quedaron cuatro municiones. Voy a recargar. Así cambio el tripulante que sigo dormido ahí en la metalla. Uy, me botó el panthera. Pero no importa. Es para mejor. Fuego de apoyo me dio. Y saco un avioncito y vamos a hacerle las tareas de aéreo. Así que. Y mi gato ahí todo mono mirando. No, no lo han matado. Otra ayuda a matar. Te puedes tragar. Hay un jack pantheron. Ni una puta madre ni una puta asistencia. Al aire Mirta vienen dos aviones. No te preocupes. No te preocupes. Pégale algo y que yo voy con unas bombas acá. A lo mejor ahí te da la asistencia. Ah, ya que ya la... Están fusilando con el que aparece. Cierto. No. No pe. No pe. Buena. No pe. Bueno. Mira ese suicido Hijo de puta Uy, buen suicidio Culeado de mierda Bueno, me voy a comer Vale, chao Entra a la vivienda Para que se desestrese Se viene a servir el postre acá Buenas para lo que Sí, claro Me está saliendo mucho más fácil Hacer kill que asistencia Es que es lo más fácil Hacer kill que asistencia Me mató Me entregué Jura que la vendí Estoy muerto Aunque quedes aéreo acá Sí, me corto el alerón El timón de cola Ya Pero no importa Ha hecho una gran faena Y vamos con otro avión nomás Hay que también hacer actividad Para ganarla En aires La cuestión es que si te terminas la partida en avión Te dan la victoria en avión en el caso Ah, mira Mira, dando el caso de cómo me ha ido estas partidas Sigo diciendo Este evento lo encuentro mucho O no tan invasivo como el otro Que el otro Sí le quitan tiempo Este sí está un poco más ligero Porque ya sabemos Es fácil conseguir el skill No estresarse La asistencia de igual parte Sí, pero yo siento que antes A pesar que son los mismos tipos de tareas De antes Este Yo siento que antes Era más clavizante Antes Yo igual También lo sentía A lo mejor Tantas veces Que nos ha tocado Superar estos desafíos De tales maneras Que ya se nos hace fácil Quizás Ya nos tiene Un poco aguachadito En cuanto a tareas Oh No lo había visto Y me encendió el puro Le di la última kill De nuevo Si acabó la parte No lo había visto No lo había visto Eso es 2-3 kills Puntos Estabíamos Le terminé Terminé la victoria Me faltan 5 capturas Las asistencias Que me valen verga En realidad Me faltan 14 Vamos pues a 5 capturas A sacar Virta No Déjala ahí Si se muteó Para comer De hecho Porque no esté Viendo en el live Ahí dale Listo Lleva 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 ¿A cuál, perdón? El M8-1 lo habían puesto también a la venta como paquete Si, pues si al final todos los vehículos que terminas obteniendo después igual lo puedes comprar de alguna u otra manera Me acuerdo que ese fue el primero de las crónicas de la Segunda Guerra Creo que se lo pusieron fuerte en un Diciembre Diciembre del 2014 Aquí voy por C Vayamos por C Hiciste varias kills aquí en esta, o no Tatsu? En las kills no me importa, aunque si hice kills, pero yo ya terminé las kills Necesitas asistencia Eh, o capturas Sácale la oruga o el cañón y dime y yo los mato Ahorita lo que necesito son, en realidad la asistencia no le doy mucha importancia, la que tengo más rápida al alcance es la de las capturas Claro, si no me, este, si me llega a matar y no puedo capturar me toca... ¿Matar? Hacer... ¿Sí? En realidad yo prefiero tirar a matar porque si me pongo a buscar de esa asistencia me terminan matando Tengo que buscar una puta bombita para reemplazarla Tengo que buscar una puta bombita para reemplazarla Tengo que buscar una bombita para reemplazarla ¿El W? No, la dejo Entonces... Si la toco, es tal tacto, tú la tocas y se presiona Está hundida, entonces medio la tocas y ya se presiona Bueno, la hora de escribir, pero malísimo para jugar ¡No, la dejo! ¡Ah! 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 Era un BT5 y todo el BT mía, ¿no, Jay? No, yo no llegué. Yo todavía estaba en camino. Yo por un momento creí que era un... Están quemados... Uy, me mataron a dos. No sé cómo. Muffentrager. Sí lo vi, sí lo vi, sí lo vi. Me mató a la pastillería. Me rasgó. ¿Rajaron a los otros? El enemigo los rasgó a todos. Creo que me dieron la captura. Ya ahora voy a jugar con aviones, pero voy a hacer la asistencia. No me voy a spotear enemigos. 10 bombas o algo. Mira, hay un avión. Yo ya sé lo que pueda. Hay dos aviones. Asistencia... Asistencia no tanto, de verdad. Hay dos aviones. Hay dos aviones. Viene para acá Tatsu. Voy bajando. Y creo que me... No. ¿Qué onda esta muerte esa weá? Ah, su madre. Lancé demasiadas bombas. Chao P-8. Fuiste bueno. No sé. No sé, pero algo me disparó. Hay un avión. Eh... La cuestión es que no veo la dirección de este avión. Ah, ya lo vi. Un Dornio, ¿no? Sí. Mira ahí. Ahí, incendiado. La asistencia, ojalá que me dé. Se está quemando. Ya, ya, ya. Creo que se le dañó la cola. Impacto. Ay, cabrón. Truido. Trabajo en equipo. Ahora tengo que... Uy, como van saliendo ahí los tanques, papá. Cuidado, enemigo. O sea, cuidado, liado. Vale. Mataron al Dornio, ¿no? Sí. Sí. Con solo una retráfaga me... Me dejó de... Todo destrozado. Ah, sí, claro. Tiene cañones de... Me dejaron la cola en amarillo y naranjo. Voy a... A sobrevivir. Y creo que ya ves que... Me voy a lanzar. Que me mata o que logro matar. ¿Cuál te dio Tatsu de los llamas? Llamas. Sí, porque... Ah, no, todavía no lo tiene. Por los hit. No, los hit... Yo lo... Me dio algo, pero yo no igual les disparé. No, no, no. Yo digo llamas en cuanto a la decal. Que entrega por tanto objetivo del esquadrón. Mira, me estoy yendo Naggar para este lado. No, si no. labour nada. No. Ya, ya, ya. No. No, no. No, 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 no. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, cuello de tu madre! ¡Ay! Se partió parte de la... ¡Uy! ¡Ah, puta madre! Me voló el... el tren de rechazo también y es posible que no vaya a llegar. Uy, yo creo que esta mierda no... no se sostiene. ¡No se sostiene mal y verga! Ahora ha sido otro avión en este y... podés apasarla fuera vuel... fuera vuel... para volvido. No se ha olvidado. No se ha olvidado. Se ha olvidado. No se ha olvidado... Puedes encontrarle al barrio. No se sostiene. Vamos a ver. Ok. cabrón pero llegar a la captura de ella dice que y mataron a un panter ruso mató al que está en vez aprovecho gracias ya comí están en partida estaba en partida pero ya está por acá si quieres puedes chequear el live stream que ahí puedes ver todas las novedades hay desgarrado cuidado esos vírbelo y en verdad ahí está ahí está ahí está 152 sí vamos a ver cómo es el objetivo va a ser un descenso, un ascenso y no va a haber otro de los mínimos uno se me perdió de vista había un avión por ahí aparte del TAA ah sí está mira está a propósito ese buen mira se atira en picada esterno prende después de la picada mira no sé si se mató no hizo la gran insano pero viene hacia mí ahora me vio no, no me vio no, no, no. ahj no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no bueno se me perdió Ah, está atrás mío Al culmo de tu madre, malparido de mierda ¿Dónde está esa basura? Y todavía sigo sin verlo, cabrón Coño, madre, no lo tengo a tiro ¿Dónde se fue? No lo veo, güey, de nuevo, puta la ruta Él no ve ahora ¿Dónde está? No, espero, se efectó Ahí te lo mató el pantacruzo de mierda ese Que está en B B y nuevamente a base ¿Dónde está ese puto? Hay dos por B Me ayuda a matar bien ahí A ver qué me sirven esas ayuditas Hay un Tiger también O lo mataron ya No, el Tiger, no, el que maté fue el Panther Por ahí ya está el Tiger Ah, estaba campeando del otro lado Vamos a buscar el Uri Capacita parte de la media Terminando yendo 3.5 Aunque yo llevo 4 Ay, coño, tu madre No necesito pista larga para aterrizar Como un T-44 arriba ¿Qué marca hay? Hay un avión, sí No necesito pista corta para aterrizar Pista larga No me voy a disparar Ponme tu madre Maldito de mierda Ahí ¿Qué pasa con el maldito disparo? No, joder Se reinició el disparo Y el disparo desapareció Alto bus ¿Qué pasa con el maldito disparo? Gracias. 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 ¿Vas a capturar Z-2? Sí. ¿Viste algún sobrevuelo o no? No hay nada. Aparentemente. Aparentemente. Mira, ahí va algo. Ahí viene un antiaéreo. Ahí viene un antiaéreo. Ahí lo veo el antiaéreo. Crítico. Jodido. Topo. Viene ahí. Tatsu ahí nos da. Nos da otra chance de victoria. Todo bien. Hay alguien que va a apurar. ¿Vale? Me cago allí. No sé. Buen día. Y no, de todos los malditos lugares le voy a pegar en el maldario parte del conductor, no jodas. Ay, muerto, cuando me muevas me va a matar. Pueden ayudar a contraer ese Tiger, estaría bueno. Si pudiera hacerle algo. Ese es el detalle. Ay, no, y no es solamente un Tiger, viene... Uno detrás tuyo, detrás tuyo, mira. ¿También? Dentro yo. No, eso no es detrás, eso es delante. Ah, bueno, viene otro más, sí. Sí, vienen dos. Voy con un tanque. A ver, ¿dónde estaban? Ay, no, coño de tu madre, entra ahí el maldito pez. Vamos con todas, eh. Fuera sabido que era esa mierda y le fuera pegado en el puto cojado. Ay, lo único que puedo usar es la maldita antiaérea. Vale, oigan, te interrumpen. Espérame, está el Tiger Pay, y el... Programaальная energía不要. Sion, el Tiger Pay y el... Gracias. No, ya perdí. Míralo. Por lo menos ya victoria me da igual. Tengo la ayuda, vamos con las victorias, me faltaría destruir terrestres. No. Capturas en las aéreas solo. Voy por la mitad y las quito. De las capturas también voy por la mitad. Así que vamos muchachos. Aquí la especial tag. Destroy enemy air fuel. Vigo el objetivo aéreo. Ah, en arcade. Chao. Vamos con todo cabros que se puede. Vamos a hacerla. Lo voy a copiar de gran. La envidia. Boludo. Ah, te voy a comprar una envidia. No. No, no creo. De hecho, no es por nada. Vigo a tener algo decente. Ya tengo dos. Tengo unas 780 Ti y unas 690. Ayer estaba jugando del terrestre con el M410A. Voy a bombardear un tanque, sueldo las bombas y no se donde aparece otro avión. Dice, sin sorpresa. Me quedo grabado. Va y te mata. El simulador. Es que el simulador ahí cualquier cosa puede pasar. Igual el simulador es harto más bravo. Ahí. Así como tú lo cuentas. Así es la realidad. Voy a capturar. Voy por B y luego me voy a C. Obvio. Carriano. Aquí vamos a hacer las capturas. Así que vamos con Tuti. Y una vez que acabe este evento vamos a tener vacaciones. Lo espero. O entro a lo cabrón nomás. Vamos con todo, vamos con todo, vamos con todo. A ver. Kira parece que no vamos a encontrar. No, va por otro lado. Devolvámonos y vamos todos para hacer. A mí está así de frontal. No, voy a flanquear por la playa. Mira, recién están capturándose. Aquí tenemos altas posibilidades todavía de flanquear. Si captura otra vez C ya termina. Varias cosas miradas. Hay una en baranda por ahí. Kira. ¿Qué hay? Un tanque B. En la baranda de la costa. Ah, pero igual te metiste adentro. No los veo porque estoy para... Casi llegando al cerro, al camino. No, no, igual le decía a Kira. Ah. Se podían pegar de lejos pero ya se metió. Vista, ahí está. Tratemos de rodear un poquito más. No subir, sino que bajar otro poco. Esta parte igual es crucial en dar la vuelta aquí. Y aquí no pasan alход un poquito más. ¿Nos he que pues le settles la fila la pared? No subí de duda. No nos ayuden acá con los autores. Un batsmente, vamos a ir. Ya queda ahí, hay que quitar el zoom Sí, viene uno, viene uno, viene uno 134, mira Uy, ya lo vi Me sacó el cañón Está pegado conmigo, buena Allí, ayúdame a preparar Ahí voy Y a un momento antes que me llegan a matar a mi este Parece que no hay nadie No, parece que este es casi listo Ah, no, pero ya fue rápido, pero reclación no hubo ganado Ni volteó el punto, ¿no? Sí, lo hacía el león Menos mal que los desgraciados de Garchim Mira, aquí hay otro, aquí hay otro Ah, está muerto Pero, está muerto Tocan de matar Menos mal que a los desgraciados de Garchim no se les ha ocurrido este... ...broma así de ayudarte a reparar Nooo, imagínate, haz 30 reparaciones Ay, nooo Re fácil Claro, pero es que cuando estás reparando es porque estás ahí en mitad de la batalla No, no, es fácil No, la cuestión es que cuando quieres hacerlo es cuando no puedes hacerlo Ah, claro, eso sí Yo creo que lo más fácil es irte a una parte aislada del mapa y irte con un aliado y decirle que te tiró una artillería y después pedir reparación Jajaja Oh, como yo cuando le lanzaba las artillerías bravo y lo mataba Jajaja Jajaja Oh... Todo el viaje para eliminar uniese Tal... Uniese verga Ay, artillería, espero que no me vayan a matar cuando vaya termine a capturar Cue Rommel ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Festival? ¿Festival de kills? ¿Sendas kills? ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo va el evento? Ya terminaron tareas hoy Ahí sigue el bombardeo, güey Mejor me voy de aquí, mira que estoy demasiado... Que verga, vamos a hacer spanking ¡Oh! ¡Oh! Me va a matar uno más, me mato Muy bien aviones No se hagan problemas No se hagan problemas Yo también tengo una vida ¿En qué DR está haciendo las tareas, Rommel? ¿En qué DR está jugando las tareas? No, no las terminé ¿Ya las terminaste? No se hagan problemas Durante me bajé a ocho vehículos para tracer la de los tanques A ver No se hagan problemas Efe Si es el momento cuando los mates y te acuerdas que necesitas esta asistencia en vez de kills Ahí tiene un crítico Todo tuyo Yo nunca hice asistencia para tierra, no, no me gusta cómo funciona. Ahí está la asistencia. Me mataron la asistencia. ¿Qué? Te llevaste la kill, culiao. Pero si les di la asistencia, escuchen que querían la asistencia. Y si quería la asistencia, pero cuando disparé todavía lo atravesó y no hice nada. Mira que hay dos aviones más. Por eso es que dije que te apresuraste. Que a su olor los aviones. Va a quitar el P-47. Que ya bajaron ya. Gira, ¿te cuentan el A-36? ¿Cómo? Si te cuentan el A-36 en el evento. Yo creo que no. Hay dos. Pierdo dos. Si, pero lo que hagas, cualquier dano te lo hagan. Ah, me corto un pedazo de ala, buen. Me sigue. Me sigue. Ayuuuda. Ayuuuda. Bueno, le quiero entregarle aquí. Atrás tuyo, Tansu. Tanque pa' feo, yo como odio ese tanque. Ayuuuda. Le disparé la bomba, buen. Le explotó y le di impacto. Aún así me mató, buen. Había presionado alguien. Me había tirado la bomba, le explotó la bomba. Pero no importa, vamos que se ganan muchachos. Creo que me faltó una captura. Yo no hice un choto. 45% de actividad. Debe. Ya. Voy a pasar. Eh. Los carristas... me cuentan. Sabes que tienes que hacer ahí cuando entres una captura. Serías para carriesta poner el favorito. Los favoritos aparecen en el inicio Me faltan 2 kills Y nunca lo hago a pesar que yo sabía eso 2 kills, 5 captura Muy bien, este BR me ha subido las finanzas de una manera este evento A mi me faltan 115 mil por regresarme y yo Yo estoy en 650 mil Algo poco pero Algo poco Pero este P63 Uy, A10 Sobre todo lo recomiendo aquí Jugar cualquier BR terrestre Muy buen avión Me gusta bastante poder hacer 2 ataques a él Y no perder movilidad en un caza Y sobre todo esos cañones que también son bastante buenos Hola, saludos ¿Cuántos más? ¿Cómo le va? Bien Estamos haciendo live stream En vivo y en directo para YouTube Vamos con todo muchachos Mira que las partidas están re buenas El BRT ¿Cómo le ha ido con este BRT? ¿Mejor que el anterior, no? Te he visto Te he visto O sea, no te Te he escuchado Gritar menos Ah bueno, esa parte sí es cierto Voy por aquí Muchachos ¿Cómo le ha ido, amigo? ¿Cuántos? ¿Cómo le ha ido? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Dónde? 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 Por A, por A Ah, ya Yo aquí... Sí, pero No, no, no ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, no, no y ya se metió es que se va a salir primero con el M18 no es que mi prioridad en estos momentos te digo que son las aéreas mira ya hay un objetivo uy no le puede sacar la oruga pero si él me sacó la vida me sacó la vida y va por ahí también otro tanque así que atentos muchachos por ahí mismo donde ahí vienen dos andamos para atraer a Tato que es más rápido yo voy a avanzar y dirigir a así que vamos con todo cabrón intacto para guardería a puta madre uy Packet Loss del 10% hay un y eso no pensábamos hoy siiii lo maté después que te mató Packet Loss grande mira impacto crítico en B y ayuda a matar que bien B C W le cayó también va pasando uno por el fondo aquí en A si ya lo vi también la cuestión que no tiene la oruga el que le disparé así que no se perdí el movimiento lateral me acercó a un Tiger a puta madre buena ese me dio ayuda a matar coña tu madre maldita bien de mierda me jodió el cañón la recámara 24 segundos resalde y ya terminé la mierda esta de los putos tanques maldito avión hijo de la gran puta están todos ahí adelante si no puedo disparar ahhh hay otro por detrás Tatsu ay no puedo hacer nada atrás póndete por la costa por la costa va tu 12 uy uy un Tiger dos nooo me mató un porter F man vamos con esas bombas cabros va a no seолó no 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 hay un avión hay un avión, creo que está cayendo ¿a quién? sí, está detrás mío y yo estaba siguiendo a otro ay puta madre ¿el coño de su madre ahora me va a matar mío? que verga, que maldito es un coño de su madre en esta mierda no, es el VR ya sé lo que es Tatsumaki como que no es el VR, es esa mierda 5-0 sí, no es el juego tampoco, eres tú el que sufre te está diciendo un manco te está diciendo que es un manco yo sé que es eso como si yo fuera a mentar madre por el VR no joda ay como me robó el coelian la concha de la lora malas partidas no se me va la mala suerte no hay medio abogato día negro para mi hotelera sí caché la foto sí, se ve como el café llega a negro claro no hay medio abogato no hay medio abogato no hay medio abogato no hay medio abogato del resto hay un buen abogato bien ¿Te imaginas que War Thunder cada vez que acabe un evento empiece otro? Y sea un círculo vicioso Sería demasiado Hay gente que moriría ¿Habrían chinos que morirían en China? Viciando War Thunder ¿Pero qué carajo? A mí son los británicos hay problema ¿Por qué muy Malvinas? ¿No les place jugar BG? Prendanlo, prendanlo Aja, mirenlo ahí Y comparta ¿Cómo? No 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 Me dieron más puntitos, una asistencia por ahí, otorgada. Cuatro asistencias. Y no me contó... Ah, no, era que hice solamente un ataque y un bombardeo. Yo te estaba alegando por qué no me contó una kill, si no hice ninguna terrestre, solo aérea. Aérea, ataque y terrestre. Ahí le ponemos fuego por cuantos... Baja. Ahí también están buenos. ¿Terminaste alguna? Bastante. Y yo me iré a jugar aérea. ¿Y terrestre en batería terrestre? No, me sale tan bien. Quiero hacerla hasta completarla en aérea solamente. Y para remate... En arcade. En arcade. Hay que asegurarla. Tendría que matar a once... ¿Qué se nos fue? No. Se nos fue Mirta. Se nos fue Mirta. Esta vez tengo que matar Mirta. Y el bombardear. Vamos con todo. Se nos fue Mirta a jugar alemanes. No, jugar simulador. No, jugar simulador. No, jugar simulador. Va a ser mirta. No, jugar simulador. No, jugar simulador. Un squeeze. Hola. Y entramos Que mapa les tocó Italia, dominación Uy, ya había aparecido En 6-7 aparecimos No es lógica de gauging Pero coño Y ahí hubo varios tanques de aquí Aquí no sé si sea un Odyssey X X X X X X Gracias. 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 Ay, casi una raja. No, 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 no. Habían tres Panthers D, una Ninja Tiger. No, 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 no. Mira, dos puntos para un avión me faltaron. Pues no ir a capturar. ¿Qué andas jugando? ¿Cuántos? ¿Qué andas muteadas? Y ya está. 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 Este lugar ahí incluso hay unos que cruzan el puente que hay. Y ya está. Creo que cruzó el puente. Y ya está. 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 Debe ser el Tiger que me mató, o lo mataron Ahí sigue matando el Tiger Sí, es el Tiger Lo vi al Tiger También hay un Puma Hay otro más Bien Bien No Puto Qué onda, cómo me disparan un avión Un avión era No, siento la paciencia del Tiger Buena Ah, qué mierda Un avión le dice que eso va Ay no, por aparecer, la caguea es por bajar demasiado Buena 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 Puto No, hubo un H1 weón Al lado mío, no lo vi Tienes 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 Carajo muérete rápido Mira ahí, mira ahí, un fire Nooo, el Tiger 2 ese no lo vi, ¿dónde? Los hueones están pom-campeando ya Ah, son unas perras Y mira, están perdiendo y están... Así están campeando Bueno, igual son las estrategias cada uno, así que te diré que si igual en un Tiger 2, si soy tanque pesado y ya estoy en avanzada, es lo único que queda, pero si no mata a su equipo, no le sirve nada spawn-campear Si spawn-campear se apoya, esto es lo que viene siendo el equipo, que si no matan, no tiene por dónde No, si no capturan, digo Luego te encargan a matar y que yo... ¿Cómo es tu madre, maldito de mierda? Ay, qué mal... Madre verga, malparidos alemanes, hue... ¿Y eso qué arca es? Es su... Oh no, ¿cómo? ¿Y eso qué arca es? ¿Qué se te da mejor, Kira? ¿O qué te gusta más, aviones o tanque? Porque en aviones también eres bien diestro Tanque... Bueno, al menos en... Ay, nada que arca es muy barbear eso... Ay, nada que arca es... Que mierda... Porque esa mierda es salir una sola vez en aviones... No me gusta mucho... y más cuando no es malo cuando te tardas 15 minutos todo este despegando toda la mierda llegas al punto de encuentro, te matan no, subes 3.000 metros para nada subes los 4.000 metros y todo el mundo esta trabajando detrás del suelo y bueno, pero ahí te tiras pero la cuestión es que cuando te tiran te terminas muriéndote se terminan partiendo las alas por pendejo porque no te fijaste en la velocidad cosa de no ya he muerto varias veces así que me lanzo en picada y después no puedo volver a mi me paso un par de veces después ya no no, ya no a Insana le sigue pasando pero ojo con el P63 esta filoso a Insana me paso varias veces también que si con el L4 esa mierda cuando te excede la velocidad no gira se pone super tronco yo digo que cuando ya termine de hacer las 100 kills de P63 que tocará? un P47? un P51? yo haría el P61 obviamente que en contexto realista y y terrestre si sin kill del Hortel si lo tuviera para allá va la cosa seguimos en el P57 o subimos? quieres subir? no se mira termine el tanque me falta la captura yo creo que por lo menos yo voy a seguir así porque tengo que hacer aviones y aviones me quedan trece kills que es la mitad siete hay que siempre tirar para arriba y hacer dos asistencias en aviones en aviones tengo que hacer siete kills en aviones y ahí si quieres podemos subir para hacer aviones en terrestre hay varios para elegir pero cual sería uno de los no se generalmente a lo que yo tengo en este caso me gustaría hacer jet pero no juego mucho top tier ni jet tampoco juego mucho o el F4 el F4 el F4-1 1C ese ahí lo tengo ahí se está creando una skill de hecho lo estoy fuleando el Corsair casa naval 4.7 eh no americana el F6-F si podría ser con radar de grado 3 puede ser el F5-1 el F5-1 nunca me gustó mucho pero tiene lindos cañales de hecho es más si termino el primer P63 tengo otros dos P63 para hacer la trilogía la trilogía de P63 imagínate esas posibilidades no pero tendrías que hacer 100 entre los 3 y vas entronando es que sería como independiente uno de cada uno son vehículos aunque sean por modificaciones pero igual son independientes es que la idea es que para que quede como el 100 kill es por por aparato después cuando ya no tenga más nada que hacer que eso es lo dudo así que escucha el otro que me me interesaría el F8-F el Verkat pero tú me dices el Corsair del D5-7 pero tú me dices ese está bueno ese es mi favorito además como es adentro de la cabina de hecho te diré que ese es un avión que tengo pero que aún no lo he jugado mira en WICXX como anda cabrón Nicolás Carrasco igual le cuento amigo que en este caso por normas del escuadrón a los que tuvieron actividad 0 durante los últimos 14 días se les sacó del escuadrón pero por un concepto de que esos puntajes negativos restan a los puntajes positivos vehículos del escuadrón así que si gusta después vuelva a mandar la solicitud cuando tenga actividad más que nada para que a los que están jugando no les cueste mal los puntajes y de hecho eliminamos alrededor ¿cuántos fueron los que eliminaron al final? estamos en 36 ahora 37 unas cuantas personas eliminamos por donde vas a salir por A por A por A posicion el número dena va a ser normal todo el mundo está jugando 67 El M56 corre harto Mira si salieron LOL jugando alemanes tirando todo el premium Atención, fuerzas aliadas han tomado una zona Fuerzas enemigas han tomado una zona Ahí la puta casi muero Nooo me mato el conche suelta Ahí cobraron por lo que vi Ahí cobraron Chile vacuno que onda Si pues si que cuando vuelva FUR compañero Mande nuevamente la solicitud Porque igual Por el asunto de los vehículos de escuadrón En los que tenían actividad negativa Restaba a los que tenían actividad positiva Así que en ese caso Se les mando mensaje a gran parte Y a los que Algunos lo aceptaron Otros no Así que A los que no A los que no sepan nada de eso Ahí se les advierte también Ya que está comunicado acá A través del Discord Pero no se preocupe Acá estamos ¿Dónde mismo? Oh y un asfix X Saltó el subado Y un asfix X Saltó el subado Y un asfix X Y un asfix X Bueno, estoy en el angar a Visen Dale Diuuuu Igual estamos en partida todavía Si, si Igual aquí pues Siempre se le echa de menos a la gente Que Juega con uno Y que está ahí En las partidas Así que Recuerde que cuando Recobre ahí su actividad Siéntase bienvenido Pues Esto Curren A Mira El Enemito Y U Yes ¿Besas Fred La vienes ya. Es que van a seguir 5-7 eh. Si. Ok. ¿Está buena la cosa? ¿Cómo le fue con los alemanes? Bien. Pero bueno, aquí lo esperamos pues. Igual ya está media la partida, lo estamos perdiendo. ¿O no es tu madre malparido de mierda? Mientras tanto aquí estamos en reparaciones del avión. No. 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 ¿Tienen todo? ¿Vienes para acá? No... Miren, se viene a vengar a donde derribé otro del escuadrón. Cross Oliva, buenas noches. ¿Cómo le va? Muy buenas. ¿Tiene todavía Kira? ¿Está jugando en partida? Sí, está ahí con todo en el T25. Cuando sea, amigos, no se preocupe. ¡Ay, hijo de puta! Tiene que tener ahí también actividad. Ahora le estamos pidiendo el escuadrón. Ya que están con los vehículos de escuadrones también. Tenemos que mejorar tanto como escuadrón y personalmente cada uno con sus vehículos. Así que mientras tanto denme esos likes, compadre. Miren que con esos likes ahí nos pueden ver más. Uy, mira, cuatro aviones. Ahí estamos viendo la cámara de Kira con el F4U-D1. Que va mirta con ese avión ahí a un par. ¡Vamos, aquí está! ¡Vamos, aquí está! ¡Vamos, aquí está! ¡No lo hago en todo! Activa los flaps Que verga Al hangar? El artillero Si... Al hangar En este caso el piloto Estoy todo loco, no me hagan caso como van los aviones seguimos con las 11 kills, faltan 2 asistencias en tanques, que nos falta, capturar 2 puntos ya estamos con la tarea aquí voy por A, y luego me voy por la derecha hacia C, pero en ningún momento entro a C, sino que sigo bordeando por ahí más o menos como a llegar en el cruce entre E y D5, donde hay un edificio y de ahí ir avanzando por todas las orillas hacia afuera 1, 8, 8, 9, 5, 10, 8 10, 8, 8, 11, 12, 13, 14, entsponiendo Ah, puta madre, grandotisimo. Uy, ese Comet como corre. Es el piloto. Ve aquí un briste ahí, papá. No entres. Si no lloran los niños. Que mierda, esta desgraciada no me van a dejar bombardear. Y por la derecha ese. ¿Cómo es que he tirado con una M18 esta? Haciendo que spawniesto más tarde. Nooooo, lo vi, weón. Lo vi muy tarde. Muy tarde. ¿Dónde está? Ahí está. Fueron estar a mí, pero un Jorge tan loco no le va a hacer nada. El 7-0. Uff. Hay un tag de 2 también. No, si fue demasiada demencia con la quima. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ni siquiera. No, no, no. No, no. Los procuraron lo queienen las lays. Ah, la concha, tu manta, tu manta Manqueada épica, es puro insano Ah, puta madre, no me dieron chance Que hay? Bien Juan 3 Juan 3 Andrés Muerto Andrés ¿Cómo preguntas eso? Días de venta Tres Kidd Falta Es para Ver la mierda de la bomba No hay una aquí Vamos a ver cuánta me falta Faltan 2,7 2,7 para terminarlo del bombardeo No hay una... ¡Suscríbete! ¡Muyo! ¡Qué vergas! Se lo puedo creer, güey Ahí es donde el verga lanzar las bombas Ay, puta madre, espero que nos caigan los aliados Que parece que hay una salida Parece que hay una salida Gracias. 3, 2, se cargamos, va a ser nada. Ah, puta madre. Va a rematar entre 80. Mira ese anti-aereo como hace su pega. Ahí viene uno. Nooo. También la suelta, eh. Mira y me dio una asistencia para salir. Y no la desaprovechar esta vez. Ay, cabrón. Uy, Kira, ahí está en apuro, no? Necesito ayuda, Kira. Voy para allá. Escuche ese grito. Muy fuerte. De auxilio. Ah, no le hago nada al cabrón ese. Tiene algo ahí al lado? Al lado no. Ah, prende. Madre. Voy para allá. Ay, que tan lejos está, lo puedes apuntar en la pantalla? O sea, en el mapa? Ah, está por acá. Usted nos flanqueó, ¿o no? Ah, ya me mató. ¿Dónde estaba? No, no, no. Estaba lejos. Está donde nos mataron por primera vez. Eh... La lomita está... Lejos de esta. No, el Horry no puede hacer de nada. Resignate. Ya, ahí lo marcaron. El Horry es una bestia. Un prototipo, pero bestia de todas maneras. Tres en... Tres en tierra, así que... Queください. Tres en tierra. Nooo, me mató, me mató Ay, qué verga Todavía saca un La papa esta Y justo cuando le había sacado a la otra oruga podía mover la torreta Ay No, sí la manqué Uy, ¿y por dónde? Se murió Mirka Va a ir frontal a ti a tus 12 Hasta luego nos vimos Se murió El Kratun Cuando aquí están por ser las 2 y media Entonces acaba de ser las 1 y media Así es Necesito llegar al nivel Nivel A ver Nivel 4 de la Warzone Para comprar las ramas O no es tu madre hijo de puta ¿Qué quieres comprar? Las ramas Ay, ay, ay Sí, yo estoy haciendo también esa Creo que me quedan 2 ramas más Y después paso al premio Y se me deberá desbloquear ese Ese premio en la tienda A ver cuánto me falta 1 2 3 4 5 Ah, queda bastante todavía Un par de años más Captura Captura Me falta una captura Y estaba en tanque Aérea 9 Kill 1 Asistencia Los leones Sumando de manera considerable Los leones sumando de manera considerable Los leones sumando de manera 2 2 2 4 3 5 4 5 6 6 8 9 10 Vamos a ver, nos jodió. ¿Cuál era el máximo de M18? ¿Todo el equipo? Todo el equipo por M18. ¡Pure M18! ¡Utope 80, hijo de puta! ¡Pure Avengers nomás! ¡Utope 8 de M18! ¡Los ratas! ¿Te das cuenta? ¿Quién es el evento, boludo? ¿Pueden ser el evento, eh? ¡Por fin, mataron al 80! y aparte, lo bueno es que como hay que hacer hartas partidas, la actividad de escuadrón se incrementa y también se suma más durante este mes por lo menos vamos a tener buenos puntos del vehículo de escuadrón así que hay que aprovechar ese plus de investigaciones que están sacando todos ay no me digan que alguien no llego mira no dijiste nada mierda hicimos decir comer rarito boludo así que pensaba veras que este era el tanque lentito ay nadie vino por acá el enemigo no apareció no? allá viene uno arriba maldito con un hueso marco ese cabrón no sé si un T-34 o un parter F concha de la madre que manco pistola que me arrojado yo me envía el Tanque todo ese camino yo me envía el Tanque que te quedo el día acostado yo me envía el Tanque maldito yo me envía el Tanque maldito qué maldito Si, te voy a hacer Tiger ahí Vayamos 6-7 la próxima Fatal nos tira con 6-7 Bueno 6-7 o 6-3 6-7, 6-3 7-7 9-0 Ahí mataron a Tiger No lo veo Si él me ve esto y cagado Me vió Buwen No lo veo No la noche Maestro No lo veo No la noche No ya lo veo Que no lo veo No lo veo Gettet No me la veo Casi Mira ahora Cuántos m18 quedan Quedan solo 3 M18 Y saca la espalda aérea No Jalcan Morir al dar Cárturado Esto va a ser Y luego no es que se Me ayude por favor Tengo un Tanque cancerígeno aquí Sí, pero hay otro también Sí, pero hay otro también No, no le hice nada No importa Ya no importa Voy a hacer asistencia Ok Maté un Puma Oye Insane puedes ayudarme Insane puedes ayudarme Donde estoy Voy, lo veo Da un segundo Que voy ahora en picada Con eso yo creo que Ahí ya va a quedar todo timado Uy Traspasé la rama Entra ¿Puedes con él? Si, ya lo Dispara ¿Dónde está el conductor? Es una kill segura Porque es el único que se está moviendo Buena Si, tienes tiro para matarlo Nada, ya me apagó el motor Y para rematar el malpandito ¿Tenés Nalo ahí? Ah, me han quitado el malpandito Oye, va a ver si Es una vera Ahora vamos a ver Y ya que la paga ¿No tiene que ser más? ¿De manera más? y hay un Nazgut ahí está vivo la maldición de Nazgut Ahora el puto Vamos para arriba Eso Sin cañón nazbol Que bueno Ay chingadera su madre chingadera Es Turemin Concha de la madre Hola Buenas Con yo de tu madre estos malditos de mierda No me dio Ah no lo escuché nunca ¿Será necesario sacar un vehículo? Para ir por ahí, yo creo Ahí está, ahí el frente A mí no se me está mirando ¿Cuál pariós de mierda? Ah, su puta madre Hijo de puta No me mataron Habían dos aquí Tres, ahí Vamos muchachos, que se ganan Mira, obtuve algo Me dio el cupón para el equipamiento Raro Yo podrá vender Porque ese no me interesa Termine tanque Al fin y al cabo termine las kills Y las captura Ayuda a matar Voy a mitad Ganar también la mitad Aviones Termine la asistencia Faltan las kills Faltan cinco kills Que en este caso serían tres El cuyo me sumará esta mierda Una hacia arriba Quiero bombardear y me ponen pura mierda de captura Aviones ya los tenemos Barco es nada Aviones nos queda Una más Fuera, 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 fuera Fuera y fuera No Encontrado en el marketplace Manda el perro Lo lamento Estaba viendo el El cupón de Amun Amunición Armada soviética Inventario Can't be sold No, no se puede vender Entonces por qué me tiráis para acá Me gusta Como el pueputa Ahí me mata Esos balones de fútbol Cuánto tiempo van a estar ahí dando botes Nadie los quiere Al igual que los cofres Esos cofres también Es pura basura De camuflaje La bandera La pelota de cofres ¿Quién quiere eso? Mira La única que vale más Imagínate Ver los pechos fríos Mira Mira Yo tengo Rusia fake El balón Que era de Yugoslavia Vamos por ahí Bueno Aquí voy mi técnica Uy no iba a huir 6-7 Uy No importa Yo entré 5-7 No sé usted No Yo estoy ahí 5-7 Estoy bien Gracias No se preocupe Con un puepumadre Hijo de puta Alco Maldito C8-3 No El puto no esperó El rechuche Su madre Se enganchó Kira No Hay un enemigo ¿Por qué no captura? ¿Por qué no? ¿Y? ¿Por qué? ¿Por qué? Me mandó ¿Por qué? Está muy bien Me mató Un pete y la concha de tu madre Mira pues si se vieron todos ratoneando aquí a ver Ay mira el pete sigue haciendo estrago No lo han parado como la gente Ven ahí Venganza Ven gato Ven gato Está llevando a tu gato Uff Que te topaste ¿Dónde estaba ese? Por la orilla C*** su madre Tanto sufrimiento Tatsu Uy el p8 Cuantos más Está muteado Hola 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 ¿Cómo andas? ¿Volvió? Bien bien Tengo visita Bájale Eso es bueno Estamos aquí prendiendo un carbón en la barrilla Carbón en la barrilla Carbón en la barrilla Desgraciado Insane lo puede ver Está detrás de ti Sí No le hice nada Viene ahí Era un KB2 Era un KB2 ¿Y el que me mató? No Así que Cuanto anda De visita ¿Vale? Nada Nada Ah si Va No Vamos a ver por la explosión Uy, me arrajo. No, la punta. Estaba en punto captura. Puebla de su madre Puebla de su madre Puebla de su madre Oh Puebla de su madre 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 Puebla de su madre